SON FRANCISCO TE INVITAN TODOS LOS AMIGOS AQUÍ A LAS 10-9 CENTROS POR TELEMUNDO. QUIERO DECIRLES QUE HOY DÍA TENEMOS UN PROGRAMA ESPECIAL, UN PROGRAMA EN EL QUE VAMOS A HABLAR DEL AMOR, PERO DEL AMOR DE LAS PAREJAS, PARA QUE CADA UNO EN SU CASA SIENTA AMOR O BUSQUE AMOR, PORQUE EL AMOR VA PRODUCIENDO MUCHAS COSAS, UNA MUJER QUE TIENE MUCHO AMOR VA DESESPERADO, DONDE EL DOCTOR LE DICE, DOCTOR, AYÚDEME POR FAVOR, NECESITO QUE ME PONGA MI MARIDO COMO UN TORO, Y EL DOCTOR LA MIRA LE DICE, DESNÚDESE Y VAMOS A EMPEZAR POR LOS CUERNOS, PERO AQUÍ NOSOTROS TENEMOS ALGO SEXY SIEMPRE, ALGO BELLO TODOS LOS DOMINGOS, AQUÍ ESTÁ CON NOSOTROS CON NOSOTROS, YÉSICA CARRILLO. MUCHÍSIMAS GRACIAS, UN PROGRAMA LLENO DE AMOR, YO DON FRANCISCO SIEMPRE ENAMORADA, PERO POR SUPUESTO, ESTA NOCHE SE LA DEDICO A MI ESPOSO, ESPERAME CHIQUITITO. PERO BUENO, VAMOS A HABLAR DE OTRA COSA Y DEL AMOR, Y ES QUE NUESTRA PRIMERA INVITADA SABE QUÉ HACER CON SU MARIDO CUANDO VIENE EL APAGÓN. LE DICE, DAME UN BESO, INCLUSO EN LA MALDITA PRIMAVERA, Y TIENE A LOS HOMBRES AL BORDE DE UN ATAQUE DE CELOS. Y AUNQUE LES DIGAN QUE NO ELLA LE RESPONDE, NO TENGO DINERO. PÓNGANSE EN PRIMERA FILA PORQUE AQUÍ ESTÁ CON NOSOTROS LA HUERA JAROCHA CONSENTIDA DE MÉXICO. SIMPLEMENTE, YURY. MUY BIEN, YURY. DON FRANCISCO, BUENAS NOCHES. MIRA QUE ESTÁ LINDA, YURY. ASIENTO, POR FAVOR. GRACIAS, DON FRANCISCO. UN PLACER TENERTE AQUÍ, ES CASI UNA VERGüENZA DECIR QUE TIENE 40 AÑOS DE CARRERA PORQUE PARECE QUE TUVIERA 5 AÑOS DE CARRERA. SÍ, PORQUE PARECE UNA MUCHACHITA DE 30. MUCHAS GRACIAS, CHICOS, QUE SE TOMAN, MUCHAS GRACIAS. BUENO, ESTÁ AHORA LANZANDO SU PRODUCCIÓN QUE SE LLAMA PRIMERA FILA. ASÍ ES, DON FRANCISCO. MI DISCO NÚMERO 35 DE MI CARRERA. EL DISCO NÚMERO 35 DE TU CARRERA. ASÍ ES. QUÉ BONITO LLEGAR A ESTA ETAPA DE TU CARRERA Y DECIR TENGO TANTOS AMIGOS. AHÍ, SÍ. YO SOY MUY AMIGUERA, DON FRANCISCO. COMO SOY COSTEÑA, SOY VERACRUZANA, ME GUSTA PLATICAR, ME GUSTA SER AMIGA. Y TODOS ESTOS AMIGOS QUE HAN ESTADO EN ESTE DVD Y EN ESTE CD, QUE SE LLAMA PRIMERA FILA, SON TODOS MIS ÉXITOS, LOS ÉXITOS MÁS IMPORTANTES DE MI CARRERA, TRES CANCIONES INÉDITAS, UN HOMENAJE A JUAN GABRIEL, QUE LOS HICIMOS JUNTOS. JUAN GABRIEL, NO PODEMOS CANTAR AQUÍ NINGUNA CANCION DE JUAN GABRIEL. NO, DE PLAN. QUISIÉRAMOS, NO HAY PERMISO PARA CANTAR CANCIONES DE JUAN GABRIEL. NO SÉ SI SE PUEDE NOMBRAR A JUAN GABRIEL. NOMBRAR, SÍ. PERO NO PODEMOS CANTAR CANCIONES DE JUAN GABRIEL. PERO YURY SÍ PUEDE. YURY SÍ PUEDE Y LO VA A HACER EN PRIMERA FILA. AH, BUENO, EN PRIMERA FILA Y ESTÁ GRABADO YA. ES UN HOMENAJE A ÉL. ¿ASÍ? SÍ, PORQUE TUVE EL PRIVILEGIO DE SER LA ÚLTIMA CANTANTE DE ESTAR EN EL TERCER DISCO QUE ÉL ESTABA HACIENDO PARA DE DUETOS. Y FUE LA ÚLTIMA QUE GRABÉ. YO QUE FUE UN GRAN ADMIRADOR DE ÉL, TUVE TAMBIÉN UN PRIVILEGIO DE SER QUIÉN LE ENTREGÓ SU ÚLTIMO GRAN RECONOCIMIENTO. QUÉ TREMENDO, DON FRANCISCO. QUÉ HERMOSO. LO RECORDAREMOS SIEMPRE. SIEMPRE. Y ALGO LOS UNE. TANTAS COSAS. USTED CONOCE A LA PERFECCIÓN LA VIDA DE YURY. ABSOLUTAMENTE. YO ESTUVE EN SU MATRIMONIO. CONOZCO UN POCO LA HISTORIA DE AMOR. ES BUENO QUE TÚ LA CUENTES RÁPIDAMENTE PORQUE MUCHOS LA CONOCEN. SÉ QUE TÚ... BUENO, PARA QUÍ VAMOS A HABLAR DE LA VIDA ANTERIOR Y SE LO VAMOS A HABLAR DESPUÉS. PERO UN DÍA QUE ESTABA EN EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE VIÑA DEL MAR EN CHILE MIRO Y DIJO, ESE ME GUSTA. ESTE GUASHITO CARNUO, ES MÍO PO. Y MANDÓ A UN TIPO Y DICE, VÁYAME A BUSCAR. VÁYAME. ERA UNA ASISTENTE. LE DECÍA, MIRA, LLÉVALLE ESTA FOTO. Y LA FOTO TODA YO ASÍ SEXY, ¿NO? QUE YO ME IBA ESE DÍA, ME REGRESABA PARA MÉXICO. ENTONCES YO CUANDO LO VI, PRENDÍ LA TELE Y ZAS, QUE AHÍ ESTABA. DIJE, SHAN, CARAUATA. MÁNDALES ESTA FOTO A ESTE HOMBRE QUE LO QUIERO CONOCER. ESO HOY DÍA SERÍA SEXUAL ARRASME. PORQUE LE MANDÓ UNA FOTO SEXY. EL HOMBRE NO QUERÍA ESTAR EN EL PROGRAMA. PORQUE NO LE GUSTA APARECER EN CÁMARA A PESAR DE QUE ÉL ERA ARTISTA Y LO DEJÓ TODO POR EL AMOR DE ELLA. Y AQUÍ ESTÁ RODRIGO ESPINOSA. APLAUSO PARA ÉL. ¡BRAVOS! NO QUERÍA. PERO NADIE PUEDE NEGAR QUE YURY TENÍA BUEN GUSTO Y TIENE BUEN GUSTO. EL CHILENO ES BUENO, POR. ALLÁ EN MI PAÍS DICEN, SI ES CHILENO ES BUENO Y SE LO VEN DE FALABELA MEJOR. ESA ES UNA PUBLICIDAD DE CHILES. ESTÁ BUENO ESO. PERO A MÍ ME GUSTARÍA SABER, RODRIGO, INMEGATAMENTE, ¿QUÉ SENTISTE TÚ CUANDO RECIBES ESTA TARJETITA CON ESTA FOTO QUE TE DICEN TE QUIERO CONOCER? TÚ ERAS JOVENCITO, TÚ TENÍAS... TENÍA COMO 12. AHORA RESULTA, NO. NO, NO, NO. ¿QUÉ DAD TENÍAS? COMO 22. 22. ¿PERO QUÉ SE SIENTE CUANDO UNO RECIBE ESO? ERA LA PRIMERA VEZ QUE RECIBÍA ALGO ASÍ DE ALGUIEN COMO ELLA. Y PENSAMOS QUE ERA UNA BROMA, EN EL FONDO. PORQUE USTED SABE QUE ALLÁ EN CHILES SON MUY BROMISTAS. YA. AH, TÚ PENSASTE QUE ALGUIEN TE HABÍA HECHO UNA BROMA. ERA UNA BROMA. ENTONCES, NO, ME ESTÁN AGARRANDO PARA EL TANDEO, NO SE QUÉ. NO, NO LLAMEN, SEGURAMENTE VA... ME ESTÁN GRABANDO. POR ALGUNA RAZÓN NOS PUDIMOS TALÍR DEL HOTEL Y ALGUIEN ME DIJO, ¿POR QUÉ NO TRATAS? SI ES ELLA. YA. Y LE DIJE, YA, ACOMPÁÑAME, PORQUE SI YO CAGO EN LA BROMA CAMEMOS LOS DOS. ENTONCES, FUIMOS, FUIMOS Y LLAMAMOS JUNTOS. Y CUANDO DICE, CUANDO DICE, BUENO, YA SUBE AL TIRO QUE ERA ELLA. ¿ASÍ? PORQUE LA VOZ DE ELLA ES COMO INCONFUNDIBLE. ALTIRITO ME CACHÓ, POR. AHÍ LE CACHÓ AL TIRO, AH. LA VOZ DE ELLA ES INCONFUNDIBLE. ¿QUÉ FUE LO PRIMERO QUE LE CANTASTE A ÉL? EH, NO, NO LE CANTÉ. NO, NO LE... DON FRANCISCO. NO, DON FRANCISCO, COMO YO VOY A CANTAR, LAS MUJERES TENEMOS ELLA ES OTRA TÁCTICA. AHÁ. ¿CÓMO VA A DESAPROVECHAR SU ÚLTIMA NOCHE EN CHILE CANTANDOLE NOMBRE? EXACTO. DON FRANCISCO, YO LE CÍA, DAME UN BESO. NO, 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 NADA DE ESO LE CANTABA. NADA. OTRA TÁCTICA DON FRANCISCO. ¿CÓMO FUE? ¿Esto FUE RÁPIDO? ¿FUE LENTO? NO, FUE INCREÍBLE PORQUE CUANDO ALGUIEN QUIERE ENAMORAR A OTRA PERSONA, QUIERE EMPEZAR UNA RELACIÓN CON OTRA PERSONA, SALEN, SALEN A ALMORZAR, SALEN A COMER, VAN AL CINE. NOSOTROS NO TENÍAMOS ESO PORQUE ELLOS ESTABAN EN CHILE. Y TÚ ERAS UN ARTISTA MUY CONOCIDO DEL GRUPO AL ESTE Y ENTONCES ERAS TAMBIÉN UNA Y YO ME LO LLEVÉ AL OESTE, POS. AL OESTE. ME TRAJO AL NORTE. ENTONCES EL ÚNICO MEDIO QUE TENÍAMOS PARA HABLAR Y CONOCERNOS FUE EL TELÉFONO. HABLAMOS TODOS LOS DÍAS 3, 4 HORAS DIARIA. POR CUANTO TIEMPO? MESES. POR UN MESO, UN MESO. UN MESO. DESPUÉS YO FUI A MÉXICO, PASÉ 15 DÍAS CON ELLA, ELLA DESPUÉS FUE A CHILE. ¿Y CUANDO FRUNCHIMUELA CANCHIMUELA? EH... MAESTRO, DIGA UN, DO, TRE... YA. NOS DIJIMOS COSAS BONITAS. OYE, ALGUNA VEZ TUVIERON ASÍ UNA DISCUSIÓN GRANDE? HEMOS TENIDO PUNTOS DE VISTA DIFERENTES. SÍ, PERO ASÍ UN APAGÓN COMPLETO? NO, TODAVÍA NO, DON FRANCISCO. ES QUE ÉL ME AGUANTA MUCHO. YO LO TENGO AÉL EN UN ALTAR. ¿ÁSÍ? PORQUE ESTÁ CAÑÓN A AGUANTARME. SÍ, NO, NO. HASTA AHORITA GRACIAS DE DIOS NO HEMOS TENIDO CUASÍ ESAS PLENTOS DE QUE YO ME VOY PARA MI CASA. Y YO NO... POS, ¿CÓMO SE VA PARA SU CASA? Y SE A CHILE MUY LEJOS. OYE, 22 AÑOS JUNTOS, ÉL ES 13 AÑOS MENOR. NO, NO, NO. FRANCISCO, YA ME HIZO SENTIR LA AGUALITA DE MÉXICO. OCHO, OCHO. O SEA QUE CADA VÍA TIENEN MENOS DIFERENCIA USTEDES. COMO. DEBE SER MUCHO UN POCO DE MÚSICA LA MALDITA PRIMAVERA PORQUE, EH... AQUÍ HUBE UNA PRIMAVERA DENTRO DEL PROGRAMA. ¿DE VERDAD? SÍ. CUÉNTAMELO. INCLUSO EL HOMBRE SE ENOJÓ UN POCO CONMIGO, EH. WOW. VAMOS A VER EL VIDEO. FÍJATE LO QUE PASÓ. SU VAYA. ES VERDAD QUE ESTÁN ENAMORADO. NO, YO ESTOY ENAMORADA, PERO DE LA VIDA Y DE LA GENTE QUE ME RODEA. Y CUALQUIER PERSONA QUE COMPARTA CONMIGO UN MINUTO, SIEMPRE LA VOY AMAR. BUENO. PERO SON NOVIOS. MIRA, ESTE... ¿CÓMO QUISIERA DECIRLO EN PALABRAS UN POCO MÁS? ESO PASÓ AHÍ. ¿QUÉ HABRA PASADO DURANTE ESTE AÑO? AQUÍ ESTÁ CAROLINA MIRANDA Y MICHEL DOUGÁL. APLAUSO PARA ELLOS. ¿CÓMO ESTÁ? ¿QUÉ TAL? AMOR, UN PLASER, UN PLASER. MUCHO GUSTO. HOLA, ¿QUÉ TAL? CAROLINA. ASÍ ES, UN GRAN APLAUSO PARA AMBOS. MUCHO GUSTO. BIENFENIDOS. MUCHO GAPOS. ESTÁ CORRECTO LO QUE YO DIJE CUANDO TERMINÓ ESTA ESCENA, PORQUE ELLA SIEMPRE DECÍA, TÚ DECÍAS, CAROLINA, BUENO, ME DECÍAS A MÍ, YO NO TENGO NINGÚN PROBLEMA, PERO ÉL NO QUIERE. PUES SI NO QUIERE, PUES NO QUISO, SEÑOR. ¿PUS YO QUÉ HAGO? NO, NO, PERO AL FINAL ÉL FUE EL QUE TOMÓ LA INICIATIVA Y DESPUÉS CUANDO SALIÓ DEL PROGRAMA, ESTABAS MEDIO ENOJADO CONMIGO, DIME LA VERDAD. NO, PUES, ¿LES FUNCIONÓ EL RATING, QUE NO, DON FRANCISCO? ¿PAR QUÉ GASTAR EL TIEMPO SIENDO INFELIZ CUANDO TIENES A ESTA MUJER A TU LADO, NO? YA. Y SI LO SABE DIOS, QUE LO SEPA EL MUNDO ENTERO. OBVIO, QUE SE SEPA. PERO, DIME UNA COSA, ¿CÓMO HAS SIGO ESTE AÑO, DE VERDAD? MUY BIEN, EN CUESTIÓN, ESTAMOS AORITA PROMOCIONANDO, SEÑORA CERO, ESTAMOS MUY CONTENTOS, NOS ESTÁ YENDO MUY BIEN CON EL RATING, GRACIAS A DIOS. CLARO QUE SÍ. EL PÚBLICO LE ESTÁ DISFRUTANDO MUCHÍSIMO. SÍ. GRACIAS A DIOS. Y USTEDES, COMO YO LE PREGUNTABA A YURY Y LE PREGUNTABA A RODRÍGO, ¿HAN TENIDO SU DIFICULTAD GRANDE EN ESTE AÑO? NO, LA DIFICULTAD MÁS GRANDE TARDE AL LLAMADO PORQUE NOS LA PASAMOS EMBOTADOS AHÍ. LITERAL. ES MUCHA CONVIVENCIA QUE GRACIAS A DIOS SE DISFRUTA MUCHO Y MÁS CON LOS PROYECTOS QUE ESTA GRAN CADENA TELEMUNDO NOS INVITA A HACER, QUE SON INNOVADORES, QUE SON ORIGINALES Y SIGUEN ROMPIENDO RÉCORDS DE AUDIENCIA. Y ESTO DE SER HERMANOS DENTRO DE LA NOVELA, ¿QUÉ TAL? ¿LE ACOMODA O NO LES ACOMODA? BIEN PADRE. A MÍ SÍ SE ME ACOMODA. AH, NO, CLARO NO. DE CARNAL Y DE PRONTO DARLE UN SAPETAZO. Y YO CREO QUE LA GENTE VEN PANTALLA A DOS HERMANOS, ¿QUÉ NO? O NO SÉ, NO NOS VENAN. PERO ESTA CUARTA TEMPORADA YA NO ES DE NARCOTRÁFICO, AHORA HAY PARAMILITARES, OTRA COSA, ¿NO? SIGUE SIENDO SOBREEMIGRANTES, SIGUE SIENDO, BUENO, CUESTIÓN DE PARAMILITARES, SÍ, TENEMOS UN POCO DE LAVADO DE DINERO, DE COSAS QUE VAN PASANDO, ESTÁ BASTANTE ENTRETENIDO. INDOCUMENTADOS. INDOCUMENTADOS, HISTORIAS MUY FUERTES, REALES TAMBIÉN. BUENO, AHORA, TENGO ENTENDIDO DE QUE TU MAMÁ Y TU PAPÁ TE ESTÁN ACOMPAÑANDO. SÍ. TENGO ENTENDIDO, ADAMÁS, QUE ELLOS LLEVAN 32 AÑOS DE CASADOS. BUNGA. Y DE ALGUNA MANERA, YO LES PREGUNTÉ ANTE EL PROGRAMA, DICE, OÍA, ¿Y QUÉ TAL EL FUTURO YERNO? Y LA MAMÁ SE APURÓ EN DECIRME, EL YERNO, ME DIJO. PORQUE YA ES UN PROBIO, NADA DE FUTURO. YÉ, YÉ, YÉ. ¿ES ASÍ, JESSICA O NO? ¿NADA DE FUTURO, SEÑORA, TODAVÍA? NO, TODAVÍA NO. ESTÁN MUY EN PRESENTE. USTEDES LLEVAN 32 AÑOS DE CASADOS, SEÑOR. PÁRESE POR ACÁ, DON ISIDRO. Y RECIENTEMENTE RENOVARON SUS VOTOS MATRIMONIALES Y QUÉ BONITO MOMENTO PORQUE SUS HIJOS LOS LLEVARON AL ALTAR. ASÍ ES. MUY FELIZ MOMENTO. BUENO, FUE SORPRESA PARA MÍ TAMBIÉN. ¿QUÉ SIENTE POR EL ÉXITO DE SU HIJA, LO BIEN QUE LE ESTÁ YENDO TANTO EN LA VIDA PROFESIONAL COMO PERSONAL? ESTAMOS MUY ORGULLOSOS, MUY CONTENTOS Y CREO QUE HA SIDO BENDECIDA, MUY BENDECIDA POR LA TERRERA. CON FRANCISCO. YO DE TODO LO QUE HABÍA ESCUCHADO, PIENSO QUE QUIZÁS TÚ, INPIRADA EN ESTE MATRIMONIO QUE TIENEN TUS PADRES POR 32 AÑOS, TÚ ESPERAS REPETIR UNA COSA ASÍ EN TU VIDA? CREO QUE ES MUY FUERTE, PERO AL FINAL LO QUE VENIMOS A BUSCAR EN ESTE MUNDO SIEMPRE ES EL AMOR Y POR QUÉ NO TENIENDO EL MEJOR EJEMPLO DE MIS PAPÁS QUE LLEVAN YA MUCHOS AÑOS CASADOS Y SIN SEPARARSE EN NINGÚN ASPECTO. CLARO, ESO ES LO QUE BUSCO, TENER UNA RELACIÓN ESTABLE, DURADERA Y BONITA COMO LA QUE TIENEN MIS PAPÁS. Y QUÉ DICE EL NOVIO AQUÍ? A LA QUE... YO LOS AMO, YO ESTOY MUY BENDECIDO CON MI VIDA, SIENTO QUE DIOS O QUIEN SEA QUE ESTÁ ARRIBA ME SIGUE DANDO GENTE QUE ME GUÍAN EN UN CAMINO QUE TENGO QUE CUMPLIR. LLEGÓ CARO, PERO NO SOLO LLEGÓ CARO MI VIDA, LLEGÓ ACOMPAÑADO DE UNA FAMILIA LEAL, DE UNA FAMILIA QUE SE AMA Y QUE YO QUIERO MUCHO, SOMOS MUY BUEN CLICK TODOS. Y A PROPÓSITO DE ESO, QUIERO DECIR QUE CASI COMO LOS ÉXITOS SON TUYOS, AQUÍ SEÑORA AcerO NÚMERO 4, TREMENDO ÉXITO, DE LUNES A VIERNES A LAS 10, NUEVE CENTOS. CENTO A CERO, SALVADOR A CERO. A CERO. LOS HEREDEROS. PERO AHORA VIENE UNA PREGUNTA MÁS EN SERIO. Y VOY A PARTIR POR LA MÁS JOVENCITA. CAROLINA. GRACIAS. ¿CÓMO TE DAS CUENTA TÚ QUE ESTÁS ENAMORADA? ¿QUÉ SIENTE UNO? ESTO LE SIRVE A LOS JÓVENES, A LOS QUE ESTÁN VIENDO LA TELEVISIÓN. ¿CÓMO TE DAS CUENTA TÚ? ¿CUÁL ES EL SENTIMIENTO DISTINTO QUE TE HACE SENTIRTE ENAMORADA? YO CREO QUE HAY MUCHAS FACETAS. EXISTE LA QUÍMICA, EXISTE EL ENAMORAMIENTO, EL AMOR, EL AMOR FILIAL, EL AMOR DE VIDA. PERO ENAMORAMIENTO, ENAMORAR DE PAREJA. BUENO, EMPIEZA POR LA QUÍMICA, TE EMPIEZA A OLER EL ESTÓMAGO, TE EMPIEZAN A SUDAR LAS MANOS, TE PONES NERVIOSA, TE SUBE LA ADRENALINA. BUENO, VAMOS A PRECONTARLE A UN MARIDO, ¿TE PASÓ LO MISMO O TU SENACIÓN AL SENTIRTE ENAMORADO ES DISTINTA? HUBO COSAS QUE ME SENTÍ IDENTIFICADO, PERO YO CREO QUE YO ME DI CUENTA QUE ESTABA ENAMORADO DE MI ESPOSA CUANDO EMPIEZA A SENTIR EN MI CORAZÓN, EN MI MENTE QUE NO EXISTIA ABSOLUTAMENTE NADA MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA QUE ELLA. MUCHIL. MIRA, YO TENGO PENAS 23 AÑOS Y PUEDO ASEGURAR QUE YA CONOZCO EL AMOR. ENTONCES, CADA VEZ QUE ME LEVANTO AL LADO DE ESTA BELLA MUJER, ESTOY AGRADECIDO DE TODO LO QUE TENGO Y LO TENGO QUE CUIDAR, Y ESTAS OCASIONES NO SE REPITEN PORQUE SON UNA VEZ EN LA VIDA. ENTONCES, SI ESTO PUEDE LLEGAR A SER COMO LO QUE VEMOS ESTE AMOR TAN GRANDE, QUE ASÍ SEA. DIOS NOS BENDIGA, PAPÁ. USTEDES TIENEN 8 AÑOS DE DIFERENCIA. PERO YO ANDABA BUSCANDO EN EL PÚBLICO, SAÍA DIFERENCIA EN EL AMOR, Y ME DECÍA JESSICA, LEVANTÓ LA MANO Y ME DIJO, AQUÍ HAY UNA PAREJA QUE TIENE CIERTA DIFERENCIA, ¿CÓMO ESO? SI DON FRANCISCO, LE CUENTO. REINA TIENE 53 AÑOS Y SANTIAGO TIENE 30. HAY UNA DIFERENCIA DE 23 AÑOS Y USTEDES ESTÁN ENAMORADOS. LLEVAN 7 AÑOS JUNTOS. 7 AÑOS PARA 8 YA. ¿Y QUÉ TAL HAN SIDO ESTOS AÑOS CUATRO DE CASADOS? MARAVILLOSOS. OIGA, TRÉGUEMELOS PARA ACÁ. A VER, POR FAVOR. VENGA, 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 VENGA. DEMOS UN APLAUSO. DISCÚLPE, AH. APLAUSO PARA ELLOS. ADELANTE. APLAUSO PARA ELLOS. HOLA. BUENAS NOCHAS, DON FRANCISCO. GRACIAS. ACIERTO. OLHA. OLA. NO ME VAYAN A SALUDAR A TODA LA GENTE. NO TERMIDAMOS LUNCA. UY, MUY SUEÑO. MI SUEÑO HECHO REALIDAD. MUY SUEÑO HECHO REALIDAD. MUCHO BUENAS, MUY SUEÑO HECHO REALIDAD. MUY STO. MUY BUENAS. MUY BIEN. MUY BIEN. NO ME HUGE QUE YO SOLO ME CAIGO. SEÑORA, TOME ASIENTO. ES QUE... VAMOS A... AQUÍ ENTRE TODOS, PORQUE USTED TIENE 53, Y EL TIENE 30, PERO SE CONOCIERON CUANDO USTED TENÍA... BUENO, HACE 8 AÑOS ATRAZ, IMAGÍNESE SAQUE CUENTA. YA, O SEA, TENÍA 44. POR AHÍ. 44, ¿Y USTED QUÉ EDA TENÍA, MI HIJO? 23. EXACTO. Y USTED, SEÑORA, ¿ERA CASADA ANTES? DIVORCIADA POR SEGUNDA VEZ. O SEA, ESTA ES LA TERCERA. LA TERCERA VEZ. O SEA, USTED SE CASÓ SIEMPRE CON HOMBRES MENORES? NO. SIEMPRE TUVE LA CURIOSIDAD DE BUSCAR UN RESPALDO, UN PILAR FUERTE. EL PILAR TUY, EL PRIMERO, ¿QUÉ EDA TIENE AHORA? AHORITA TUVIERA, BUENO, TENÍA SINCO AÑOS, SEIS AÑOS MAYOR QUE YO ERA. 60. MÁS O MENO. 60. Y EL SEGUNDO? Y EL SEGUNDO, BUENO, PUES, YO TENÍA 19 Y EL TENÍA 36. AH, YA. ESTE TIENE COMO 80 AHORA. NO. NO LLEGA TODAVÍA. NO LLEGA, NO LLEGA TODAVÍA. AH. ENTONCES, ¿CÓMO ESTARÍA YO, DON FRANCISCO? YA. Y USTED, TENGO ENTENDIDO, MI AMIGO, QUE USTED SE CASÓ VIRGEN CON ELLA. ASÍ ES. FUE SU PRIMERO. MI PREMIO MAYOR. MI PREMIO MAYOR. MI PREMIO MAYOR. PREMIO MAYOR. ¿QUÉ TE PARECE, YURY? ME PARECE... LE PARECE DIFÍCIL. NO. NO. NO, PORQUE, IMAGÍNATE, YA NO SE ENCUENTRA ESTO, VIRGEN. NO. PERO, OYE, PERO 23 AÑOS EL HOMBRE, Y USTED LO INCORPORA A LA VIDA. PARA MÍ FUE UNA SORPRESA. PERO YO LE APLAUDO A ELLA, DON FRANCISCO. YO LE APLAUDO PORQUE... SÍ. MÁS JOVEN. MÁS VITALIDAD. ¿Y USTED DOS TIENEN HIJOS? NO. NO PUDIMOS TENER HIJOS. ESTÁS EMBARAZADOS. ¿Y ANTES TENÍA HIJO USTED? SÍ. ¿CUÁNTOS TUVO? NUEVE. ¿NUEVE HIJOS? NUEVE HIJOS. WOW. ESTA SÍ QUE NO VIERTE EL TIEMPO, ESTA. NO, SÍ HABÍA TELEVISIERA. SEÑORA 05. SEÑORA 09, 10. ¿QUÉ TE PARECE A TI, MICHEL? ¿CÓMO ANDA ESTA HISTORIA? NO, QUE SE HAGA. YO VEO AQUÍ A UNA MUJER FELIZ, ENTONCES YO LO FELICITO. ¿SÍ? GRACIAS, GRACIAS. NO, NO, NO. NO, FRANCISCO. ESTÁ UFÓNICA. PERO ESTOS OCHO AÑOS HAN SIDO BUENOS. BUENÍSIMO. HAY UNA QUE DECIR UNA COSA IMPORTANTE. EL HOMBRE, CUANDO SE JUNTÓ CON ELLA, ERA ALCOHOLICO. UH. DURANTE CUATRO AÑOS FUE ALCOHOLICO Y FUE LA SEÑORA... UNA HISTORIA BIEN DIFÍCIL. QUE LO SACÓ. QUÉ TREMENDO. ¿VERDÁ? SÍ, SEÑOR. ESO FUE ALGO DIFÍCIL. ¿CÓMO USTED LO ACEPTÓ SABIENDO QUE ERA ALCOHOLICO? NO, YO SE LO DIJE A ÉL. SI TÚ QUIERES ALGO CONMIGO SERIO, PUES YO TE VOY A DECIR UNA COSA. HAY ALGO QUE... TODO ME GUSTA DE TI, PERO HAY ALGO QUE NO ME GUSTA. Y ES QUE TÚ BEBES. Y A MÍ LA PERSONA QUE BEBE NO ME GUSTA. YO VENGO DE UNA FAMILIA DE ALCOHOLICO Y MI PAPÁ ERA ALCOHOLICO Y YO NO QUERÍA SUFRIR LO QUE MI MADRASTA SUFRIÓ CON. ¿Y ÉL SE RETIRÓ COMPLETO? SE RETIRÓ COMPLETO. HIJA. OCHO AÑOS SIN PROBAR. OCHO AÑOS SIN TOMAR. AHORA, DÍGEME UNA COSA. PORQUE MUCHOS PUEDEN CREER QUE ÉL LA LLAMÓ A USTED POR LOS PAPELES, PORQUE USTED CIUDADANA AMERICANA. ESO FUE LO QUE DIJERON. OYE, PERO DÉJENME PREGUNTAR. NO ENTIENDEN DE ESA MANERA. SON MALPENSADOS. ¿QUÉ LE DIJO A USTED EL OFICIAL DE INMIGRACIÓN? EL OFICIAL DE INMIGRACIÓN ME DIJO QUE CUANTO YO LE HABÍA PAGADO A ÉL. YA. NO, AL REVÉ. AL REVÉ. CUANTO ÉL ME PAGABA A MÍ PARA YO TRAER. OSTEDA, LOS DOS SE PAGARON, YA. PERO, ¿Y USTED QUÉ LE DIJO? NO, LE DIJE YO. USTED CREÉ QUE TODO LO QUE YO ESTOY HACIENDO SERÍA POR DINERO. YO NO NEJECITO DINERO. YO TENGO POR LO MENOS. NO NEJECITO MUCHO PARA VIVIR. ASÍ COMO ESTOY Y TRABAJO YO GANA. Y HA SIDO FELIZ CON ÉL. GRACIAS A DIOS. OYE, HA SIDO UN BONITO TESTIMONIO, YURY. EXCELENTE. ME ENCANTA ESO. PORQUE ESO QUIERE DECIR QUE EL AMOR NO TIENE EDADES. CUANDO HAY AMOR, UNO DEJA COSAS, UNO DEJA LAS COSAS QUE LE ESTORBAN A LA PAREJA PARA SER FELICES. AMOR, HUMOR, ANDAN CERCA. NO, YO NO SÉ. SÍ, SÍ. YO SÍ SÉ QUE EL AMOR SÍ ANDA CERCA. MIRA, VAMOS A RECIBIR AL HUMORISTA COLOMBIANO PITER ALVEIRO. ¿QUÉ TAL DON PITER? TOME ASIENTO UN MOMENTITO. GRACIAS PITER. VAMOS A DESPEDIR A ESTA PAREJA QUE TUVO LA GENTILESA DE CONVERSAR CON NOSLOS. QUÉ BUENO. VAMOS A UNOS MENSAJES Y REGRESAMOS. ESTE ES UN BIROGRAMA DON FRANCISCO TE INVITA DEDICADO AL AMOR LOS DOMINGO A LAS 10, 9 CENTOS. ESTUVE BUSCANDO GENTE EN PAREJA Y EN CONSERTE ESTA PAREJA PÓNGANSE DE PIE POR FAVOR LOS DOS PORQUE USTEDES ESTÁN DE NOVIO HACE UN AÑO. UN AÑO, UN AÑO. SÍ. ¿Y CÓMO ES SU NOMBRE? WILBIN. ¿Y EL APELLIDO? LA ANTIGUA SÁNCHEZ. LA ANTIGUA SÁNCHEZ. SÍ, SÍ. ¿Y ELLA? DANIELA MEJÍA. ¿DANIELA JEMÍA? MEJÍA. 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 ¿CÓMO SE CONOCIERON USTEDES? NOSOTROS NOS CONOCIMOS EN UN RESTO BAR. ¿EN UN RESTO? RESTO BAR. ES COMO DONDE SE COME, SE BAILA UN POCO. MEJÍA. 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 SÍ, SÍ. YO... ¿Y ENTONCES, QUÉ PASÓ DESPUÉS? NADA. NOS FUEMOS PARA LA CASA. ¿SE FUERON PARA LA CASA? NO. EL MISMO MOMENTO. NO, NO, NO. ¿SE FUERON AHÍ PARA LA CASA? Y PASÓ... EL MISMO DÍA, SÍ. PERO AHÍ NO PASÓ NADA. NO, NO, NO. Y A LA MAÑANA SIGUIENTE, ¿QUÉ PASÓ? YO ME FUI A TRABAJAR. SE FUE A TRABAJAR? PERO NADA, NADA. NADA, NADA. ¿Y? Y CUANDO REGRESÉ, HABÍA COMIDA, Y YO DIJE, NO, ESTA LA MÍA. AjÁ. SÍ. MUY BIEN, PÓ. Aprovecho. ESTABA SALA LA COMIDA. NO SE LO DIJE, PERO... PERO ESTABA SALA. ¿Usted QUIERE DECIRLE ALGO A ELLA? PERO... QUE SÍ, QUE LA AMO MUCHO Y ELLA ME ACABA DE DAR EL REGALO MÁS GRANDE QUE YO TENGO AHORA MISMO, QUE ES MI HIJA. AH, YA TIENEN HIJO, YA. SÍ. Y... Y SON NOVIOS. SÍ. YA. PERO YO QUERÍA, QUERÍA DECIRLE QUE LO DE NOSOTROS QUIERO ES PONERLO MÁS PÁLLÁ. DÍGAME. Y... QUIERO PROPONERLE A ELLA MI MATRIMONIO, MI VIDA, Y... ¿Y CÓMO ASÍ? SÍ, AH, SÍ. DÁDALLE UN ANILLO. ¡OH! SÍ, AH, SÍ. 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 LLORA DE FELICIDAD, ENTONCES. TOMA EL RAMO Y TÍRELO PARA ATRÁS. A VER. A VER. TÍRELO, TÍRELO. TÍRELO, TÍRELO. TÍRELO PARA ATRÁS. SIN MIRAD, TÍRELO, TÍRELO. MILA. ALLÁPOR. SÍ. SÍ. SÍ, SEÑORA, DEVÉLVALO UDED. ãos, SEÑORA, DEVÉLVALO UDED. Sí, don Francisco, porque ya que estamos hablando de pareja, qué mejor que nuestros próximos invitados, que es una pareja que sabe muy bien lo que es el amor por las noches y también en un nuevo día. Saludamos con un gran aplauso a nuestros buenos amigos, Daniel Zarcos, que hoy viene acompañado de su bella novia, Alessandro Villegas. Asiento, por favor. Don Mario. ¿Cómo están? Don Mario, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos hoy día un festival del amor, porque hemos hablado muchas cosas del amor. Y no sé si viste a la señora que estaba casada con un hombre que era veintitantos años menor. Sí, la vi, la vi. Sí, la vi, la vi. La vi, don Francisco. Tú eres casado con una mujer veinte años menor. Sí, don Francisco, y precisamente estamos pasando por una crisis terrible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos nuestra relación, ella tenía 24 años y estaba bien, pero acaba de cumplir 30 años y yo creo que ella está envejeciendo para mí. Dice que es muy mayorita para él. Voy a hacer tú una pregunta, porque esto es importante, porque tú te has casado un par de veces. Tres veces, cuatro o cinco, no sé. No, ¿tres veces? No me acuerdo ya. Tres, no pongan más, por favor. Los amores antiguos se olvidan ¿Queda algo? Sí, claro que quedan. Son anécdotas, don Francisco. ¿Anécdotas? Sí, son anécdotas. Por más fuertes, profundos, que uno pueda sentir que son en ese momento, a medida que uno va madurando, va creciendo y encuentra personas tan maravillosas como la que está a mi lado, pues todo lo demás pasa a ser una anécdota. ¡Epa! Oye, Peter Albeiro, que lo trajimos aquí, porque el hombre también trajo a su señora. ¿Casado cuántos años? Hace 15 años, don Francisco. ¿Tú te robaste a tu señora? Yo me la robé así, literal. ¿Qué edad tenía ella? 19. ¿19? Sí. ¿Y llevan cuántos años? 15 años mañana. Mañana estoy de aniversario. ¡Eso! 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 ¿Cuál fue el primer? Maravilloso, maravilloso. Oye, es una mujer increíble de Alan, don Francisco. Usted la ve creativa. En 15 años no le conozco un regaño repetido. En serio, en serio. Está bien. ¿Qué más? Maravilloso. Oye, ¿y alguna vez le contaste tú un cuento que la hizo reír? Oye, yo la conocí en una presentación, obviamente, de chistes. A mí me gustaba, yo hacía maratones de chistes, récord de chistes. Entonces, imagínate, un día me fui a un manicomio y entré a un manicomio, a conocer el manicomio, cuando de pronto un señor... Y dije, ¿qué le pasó a él? Dijo, no, él se volvió loco porque Jessica no se quiso casar con él. Y yo, Jessica Carrillo, la compañera de don Francisco, la misma. Cuando al momentico pasó otro peor, ¡ah, ah, ah! Peor. ¿Qué pasó? No, ese fue el que se casó con Jessica. Oye, para ti, 20 años más joven, yo sé que tú una vez lo conociste cuando él presentaba un concurso de belleza. Claro, claro. Miss Venezuela. Y para ti era un señor grande. Claro, 20 años mayor que yo, sí, podríamos decir que era un señor. No me imaginé nunca que ahí... No, 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 quítalo de grande. Mira, esto es nuestra primera foto en el Miss Venezuela. ¡Oye, mira! Él era el animador de Miss Venezuela y yo participaba y ahí nos conocimos. Una historia un poquito extraña porque yo nunca me imaginé. Yo le dije, Daniel, espero algún día poder trabajar contigo porque eso significaba tener éxito en mi carrera. Y él me dijo, bueno, serán otra vida porque con la diferencia de edad. Y cuando llegó a Telemundo y me dice el productor en ese momento, Tony Mogena, mira que vas a estar trabajando con un venezolano llamado Daniel Sarko. Cuando yo he vuelto yo digo, Daniel Sarko, Daniel Sarko. ¿Y cómo empezó todo? Porque tú lo considerabas un viejo a él. ¿Cómo es que dijo usted al principio del programa cuando a uno lo persiguen y lo acosan? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Sexual? Sexual harassment. Ella me hizo eso a mí. ¡Ay! ¿Sí? Bueno, bueno. Es verdad. Hay historias, hay cuentos diferentes. Mira, realmente nuestra historia de amor fue un poco enredada, don Francisco. A ver. Yo estaba a punto de casarme con anillo en mano, preparando una boda con invitaciones casi que entregadas. Espere que se está asustando al muchacho que ya pidió matrimonio. No diga eso. No, no, no tomen idea. No tomen idea. Y él me rescató, él me rescató, porque teníamos ya como año y medio trabajando juntos pero solo amigos, hasta que un día yo creo que las cosas iban tan mal en mi relación que la única que no se da cuenta era yo. Y no sé, él se empezó a introducir en mis planes lentamente como buen sábado. Me introduje, don Francisco, me introduje en sus planes. En mis planes. Y un día volteé y lo vi diferente y lo vi por lo que realmente era un hombre maravilloso, un hombre espléndido, cariñoso, excelente profesional. Yo dije, ya va, yo estoy con el Daniel equivocado. Este es el hombre. Nosotros tenemos una pareja que tienen trillizos con quienes vamos a conversar después de estos mensajes. Don Francisco te invita dedicado al amor. Y entonces, por ejemplo, en nuestra orquesta hoy día por primera vez tenemos un macho integrado porque es una orquesta de mujeres. y Leslie, tú porque no querías tú quedar afuera, tú querías decir que también eras casada y que tienes marido. Yo también quería celebrar el amor en pareja. Llevamos 10 años. Llevo 10 años dirigiéndolo, don Mario. Déjame explicarle al público que él le toca los timbales. Sí, don Francisco, él me toca los timbales. Exactamente. Bueno, Antonio y Johnny llevan algunos tiempos juntos y tienen ya trillizos. Los voy a presentar. Los trillizos ya tienen 4 años, así que nuestro aplauso para Antonio y Johnny para que nos cuenten su historia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres Antonio Antonio y Johnny. Johnny. Johnny, tú, Antonio. Muy bien. ¡Aplausos para Antonio y Johnny! ¿Cuánto tiempo de relación llevan ustedes? Siete años ya. ¿Siete años? Cumplimos recién hace dos meses, el 30 de octubre. El 30 de octubre. Y tuvieron trillizos. Sí, exactamente. Estos trillizos, los trillizos están en el público. Ya tienen 4 años, el 30 de octubre. Sí. ¿Quién dio los espermios de ustedes dos? Porque ustedes así lo hicieron, ¿no? Mírennos. No, mentira. Yo, yo. Ya. Era Johnny todos los años me decía, este año vamos a rentar el vientre, vamos a tener los hijos. Y yo, no, este año no, el año que viene. El año que viene, y así estuve todo el tiempo el año que viene hasta que un día me dijo, ¿contigo o sin ti? Y yo, bueno, ultimato, y bueno, mira, gracias a Dios siempre se lo voy a agradecer porque hoy día tenemos unos trillizos hermosos y que fue una bendición. ¿Y ustedes esperaban trillizos o no? Bueno, es probable, o sea, es probable, las probabilidades son mayores cuando metes, cuando introduces, pues, los óvulos en el vientre en el alquiler, entonces, pues, habíamos metido 4 embriones. ¿Y cómo ha sido esto de ser papá? Ah, ha sido difícil, es gratificante, pero bien difícil. ¿Pero están contentos de haber tomado esa decisión? Muy, muy feliz, muy, de verdad que... ¿Ellos están más contentos que nadie? Sí, ahí están. Ahí están. ¿Tú eres el, el que está más con los niños? Ambos estamos, pero, y también nos ayuda un poco mi mamá, que está de vez en cuando con nosotros acá, y, pero sí, es un trabajo bien difícil, y, pero los niños, con ambos, él es más permisivo, yo soy un poco más autoritario. Sí. ¿Y cómo le dicen a usted? Papá Yoni, Papá Yoni y Papá Antonio. Yo los conozco, yo soy amigo de ellos, yo los conozco, desde hace unos cuantos años atrás, cuando los bebés estaban recién nacidos. Creo que siempre me ha llamado la atención, y se los pregunté cuando estuve en mi programa, el, la unión familiar está clara, y el centro de su familia, el núcleo de la familia está claro, pero, ¿cómo es cuando esta familia da un paso a la calle, dos hombres con tres niñas, en un coche? ¿Cómo es la reacción de la gente? Es un show, obviamente es un show, la gente, nosotros somos venezolanos, pero en Venezuela, pues también era un show, también salir con trillizos, en un coche. Pero ustedes no se pudieron casar en Venezuela, no, nos casamos en Nueva York, pero nos conocimos en Venezuela, en un banco. Ya estamos de regreso, oye, Peter, el mejor de los chistes de amor que tú tienes. Uno de parejas, este, imagínense, esto no pasa en este mundo, una señora, es que estaba un día con el amante, una señora con el amante, a las cinco de la mañana tocaron en la puerta y ella, ¡ay, mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Dios mío, mi esposo! ¡Sálgase por la ventana! Y el otro, ¿cómo usted? ¡Sálgase por la... Y salió desnudo a las cinco de la mañana él y empezó así, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Cuando pasaron unos atletas de esos que salen a correr por la mañana y él dijo, no, yo me les pego detrás y el tipo dijo, sí, desnudos trotando detrás de nosotros, desnudos y tal. Y el otro le dijo, ¿qué? ¿Y usted trota desnudos? Dijo, claro, mi hijo, el cuerpo respira aire puro. Ah, ¿y el condón es por si llueve o qué? Bueno, quisimos ponerle un poco de humor al amor y también quisimos conocer las historias de ustedes. Yo creo que lo hemos pasado muy bien y hemos conocido diferentes historias, Jessica. Muy bien, don Francisco, y lo que nos queda de enseñanza es que no importa la edad, el género, nada, el amor es el amor y que viva. Gracias a todas nuestras parejas bellas por habernos acompañado y nos vemos el próximo domingo. y nos vemos en el próximo domingo. y nos vemos en el próximo domingo.